Dale, monstruo, porque yo soy el hijo, el presentador, y te mueves el culo, yo te agarro y te rompo y te saco, te tremo. Y que tiene la mantequilla. Soy yo, José Luis. Sí, mi amor. Ay, sí. Pero que no se, mi amor. El que me da una parte. El que me da una parte, no. Sí. Hola, hola. ¿No me escuchas? ¿No me escuchas? ¿No me escuchas? ¿No me escuchas? ¿No me escuchas?